Putin. Existe un riesgo real de una guerra nuclear. Eso advirtió el jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su discurso a la nación para definir las prioridades del país a dos semanas de unas elecciones presidenciales sin competencia. El mandatario se congratuló por el avance de sus tropas en el frente ucraniano y alertó de las trágicas consecuencias que provocaría que algún país occidental enviara soldados a Kiev. También tenemos armas. Tendrían que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ellos inventan en este momento, con lo que aterran al mundo, todo ello constituye una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. El líder del Kremlin compareció en mejor posición que hace un año, cuando sus tropas protagonizaban humillantes retiradas en el sur y el noreste de Ucrania después de un intento fallido de tomar Kiev en la primavera boreal de 2022. Pero desde entonces, la contraofensiva ucraniana fracasó y sus fuerzas se encuentran ahora a la defensiva, con escasez de municiones y superadas por unos soldados rusos más numerosos y mejor armados. A mediados de febrero, las fuerzas de Moscú tomaron la ciudad fortificada de Abdibka en el frente oriental y continúan su ofensiva en ese sector.